Manola, ¿y usted no está preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos toda la goma. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos como parándola. Manola, ¿y esta vaina ahora que se hace desatado de que apareció un hijo de Shakira y un actor colombiano? Y ese disparate. Un tipo hablando como uno de Leonel que anda siempre haciendo media tour. Digo, ¿qué hijo de Leonel? ¿Qué le hicieron? Sí, eso es hablando porquería. Porque tú me vas a decir a mí que hija de ella no va a saber qué hijo. Es una estupidez. Lo que pasa es que vuelvo y te digo, esa farándula internacional. Aquí hay gente, Duane. Hay una tipa que se pegó porque le tiró un vaso de agua a Karol G y se hizo viral y es famoso y tiene pilas de seguidores. Sí, es verdad. La farándula de fuera es rara. Es rara porque cualquier vaina se hace viral. Es más, es más, yo soy hijo de Boruga. Ya, soy hijo de Boruga. Quiero que me mantenga. Puede ser porque Boruga era así como del curso tuyo. No, pero mira, el mundo hay que revisarlo porque hay mucha gente que está loca mentalmente. Cierrame ahí en la puerta del estudio, por favor. Cierrame ahí en la puerta, por favor. Mira, yo creo que hay gente que está como con muchos problemas mentales, Manolás. Sí, sí, sí. Muchos problemas mentales. Hay mucha gente que ha intentado de todas las maneras de poderse pegar y hacer cosas. No le funciona. Y esta clase de escándalo hacen que se vuelvan viral. Pero ellos no son los malos, Duane. Malo es la gente que consume ese tipo de cosas. Porque ese tipo ahora le están haciendo entrevistas en todos los lados y él se siente famoso. Ahora, yo te voy a decir una vaina. Para tú hablar con esa propiedad, tuvo que haber un roce. ¿Tú crees que en verdad pasó algo? Posiblemente. Y él cree, porque para tú creer, verdad, que una mujer tiene un bebé tuyo en su vientre en ese tiempo. Para tú creer esa, tiene que ser que tú hayas tenido algo con ella. Una. Segundo, ¿por qué tantos años después? Y tercero, ¿será la razón real por la que Piquet y Shakira entonces están separados? Porque ya eso me deja a mí como en para. Yo lo que te digo que habría, eso se resuelve fácil. El tipo pida una, demanda, demandelo, pídale un ADN y eso se va a resolver. Porque yo veo mucha gente hablando y haciendo conjeturas. Y yo le digo a esa gente que siempre están hablando de que yo soy hijo de fulano. A tu ADN, ¿cuál es el problema? Pide un ADN, demandalo. Eso se va a caer de la mata. Si tú eres hijo, tú eres hijo, ya. Eso no hay que hacer mucho show. Yo veo eso más circo mediático. Porque yo te voy a decir algo. Si una gente no quiere ser famosa, usted va y pone una querella. Y dice que esto, que aquello, y pide la prueba. Y eso se maneja bajo perfil. Pero de que usted sale a la entrevista, usted lo que quiere es sonido. Eso se ve por sonido. Es verdad, sonido. Mira, Manolay, tú sabes que también le hay una noticia curiosa que me gustaría compartirla contigo. Que es una madre da a luz a mellizos, pero de padres diferentes. ¿Cómo se hace? Oye, esa vaina. Eso está más pasando en los perros. A luz mellizos de padres diferentes. Alguien que me explique. Alguien que ponga en la caja de comentarios. ¿Cómo se puede dar eso? Yo sé que en los perros eso pasa. Porque en los perros, si hay una perra que tenga... El perro es perro. Y si está en calor, ellos tienen otro sistema. Y puede pasar. Yo no había... No estoy empapado de eso. Eso no... Yo pensaba que eso no era posible. De que una mujer... Ahora, eso tiene que ser fruto de un trío. Tenemos que profundizar. Tenemos que profundizar. Tenemos que profundizar y ver cómo es ese asunto. Vamos a ver si los factores fueron porque ese día se hizo un trío. Porque muchas mujeres acceden a los tríos. Pero espérate, perdóname mi ignorancia. Pero si hubiese sido un trío, entonces debieron ser tres. Trillizos. Dame la vaina ahí. De Duany está la guardia. Debieron ser trillizos. Entonces, no... Ahí hubo dos. De la vaina es que era el padre diferente. Pero ahí quién sabe cuánto comieron. Eso se parece a una amiga mía, Duany, que... Me voy a reservar el nombre. Dale. Fuimos a San Cristóbal. Ella se va a acordar porque ella lo va a ver. Fuimos a San Cristóbal. Y ella estaba estudiando conmigo en la universidad. Hicimos una gira para San Cristóbal. Ella tenía dos niños allá. Y yo estoy haciendo coro con los niños en coro. Y yo me encariñé con los niños. Y el papá estaba ahí. Y el papá te ayudó con la cocina y la comida. Y cuando nos vamos, yo me despido. Y le digo, coño, ese tipo es un buen papá. Tú elegiste un buen papá para esos muchachos. Y él me dijo, él cree que son de los dos. Porque los dos son diferentes. Pero como él se encariñó, se quedó con él. Loco. Hay mujeres malas, Duany. Y el tipo, al sol de hoy, cree que son de los hijos. Aquí se le pega. Aquí se le pega mucho, muchachos. Y uno no te sento, porque imagínate. No nos va a hablar. Dame yo callarme. Tú eres que no tienes. Duany, a mí me pegaron uno una vez. Y era para que yo le diera unos cuartos. Y yo le dije, a mí no me veas. Téngalo y deme a mí, muchachos. La tipa me bloqueó y no volvió a hablar. Me querían pegar uno a mí en la romana. ¿De verdad? Eso sí, me empantaloné. Me empantaloné sabroso. Hasta el sol de hoy. Porque los hijos, si son de uno, hay que protegerlo. Hay que buscarlo. Hay que mantenerlo. Hay que educarlo. Atención, gente. Atención, tigre de la calle. Si viene una tipa a pegarle a un muchacho, que eso pasa mucho, como a mí. Usted le dice, porque hay muchas que quieren dinero. Tú sabes, para resolver. Entonces, tú le dices, no, tenga a mi muchacho y déjmelo. Y usted se puede ir a la mierda. Y cuando usted le dice así, esa mujer no lo llama más. A mí me pasó y me bloqueó. Bueno, seguimos con más informaciones. Manolay, ¿qué está pasando con Capicúa? Que no está cogiendo como muchos views en YouTube. ¿Qué es lo que pasa? Es un programa. Eso sí, es un programa. Ay, cuidado, mi hermano Pedro Palermo. Pero existe un programa. Samuel Mata y Catery. Pero existe un programa. Sí, no, el programa es muy bueno. Tú lo sabes. La verdad que yo fui, yo fui. No, no, Manolay, cuidado. El programa es muy bueno. Tú lo sabes. Vamos a proteger a los amigos. No, está de culado el programa, aunque sean amigos de nosotros. Pero el programa está bueno. No, no, no. No, no, no. No me toques, que a ti te gusta bombardear. Yo te decía a ti, que cuando tú hagas video conmigo no te bombardeando gente. Pero que a ti te gusta. El programa está bueno. El programa está bueno. Yo lo acepto. El programa es bueno. Ahora sí. ¿Qué pasa? Ellos no tienen una producción para, porque mira, tú y yo no tenemos producción, pero nosotros organizamos los temas y fluimos. En ese programa hay una falta de química. Lo primero es que Fili con opina, le dicen que está hablando porquería. Cuando Samuel opina, se molesta. Pedro opina cosas que no existen. Pero el formato del programa, Manolay. Es que no hay química. Y Julio Clemente es un tipo que quiere saber todo siempre y quiere que tiene la información. No, cuidado, porque Julio es muy preparado. Cuidado, cuidado con hablar de Julio Clemente. Julio es muy preparado. Hace falta que hagan un cambio en el programa y produzcan temas de interés. Se están hablando mucha porquería. Y ahí vi, dije, no, oye, oye, después que eso lo dijimos tú y yo y que lo hablamos en todos los lados, oye el programa, oye, llaman a Juan Carlos Gilbert de Finanza con Humor. Mi hermano Juan Carlos, una estrella. Yo lo vi. Un abrazo. No, que yo tengo información que usted tuvo. Hermano, él subió la foto, el mismo Juan Carlos, de una entrevista. No te vayas por ahí. La noticia era, se van de donde Santiago y es preguntarle que qué es lo que está pasando, que sí, es verdad. Pero no te vayas a especular cosas que no tienen sentido. Sí, eso yo lo vi mal, de que tengo la información. Es verdad que ustedes visitaron otra plataforma por ahí, donde ya era de dominio público. La plataforma que era, se sabe que era para donde Luigny, que supuestamente iban, entre comillas, que Manolo lo que es un baboso, Manolo lo que es un baboso, Manolo lo que es un baboso, una estrella, una estrella, Manolo lo que es un baboso, aprendiendo de Mamola, está hablando vaina porque él no va para ningún lado. Ojalá Mamola sea igual que Manolo. Manolo no va, Manolo, no te voy a permitir que hable de Manolo, una maldita estrella. Vamos de aquí, que tú no estás hablando. Manolo es lo mejor que le ha pasado a los medios de comunicación. Manolo lo que está buscando, manolo. Manolo, ¿y tú no estás preocupado? Estoy preocupado, Manolo, te voy a comprar goma de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión, para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se producen. ¡Loco! Esa es la mujer mía. Que también está por la goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de goma. Pero, Manolo, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma, por favor. ¡Ah, yo quiero goma! ¡Ah, yo quiero goma!